O igni spiritus paracliti, vita vite omnis creature, santus es, vivificando foros. Liturgia de las Horas, Vísperas, Oración de la Tarde, Quinto Domingo de Cuaresma, Primera Semana del Salterio, 21 de Marzo de 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces, proclamaremos, cantadle con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas. Qué grande, en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Amén. Salmo 109, del 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Lo mismo que fue elevada la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo mismo que fue elevada la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Salmo 113a Israel librado de Egipto, las maravillas del Éxodo. Antífona El Señor de los ejércitos es protección liberadora. Rescate salvador. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra. En presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos es protección liberadora, rescate salvador. Primera de Pedro 2, 21b al 24. La pasión voluntaria de Cristo, el siervo de Dios. Antífona Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sus cicatrices nos curaron. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargando con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sus cicatrices nos curaron. Lectura breve. Hechos 13, 26 al 30. Hermanos, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de Él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Responsorio breve. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra Ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra Ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplican, porque hemos pecado contra Ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra Ti. Cántico evangélico, antífona. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Preces, demos gloria y alabanza a Dios Padre, que por medio de su Hijo, palabra encarnada, nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno, y supliquemosle diciendo, Señor, ten piedad de tu pueblo. Escucha, Dios de misericordia, la oración que te presentamos a favor de tu pueblo, y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo. Señor, ten piedad de tu pueblo. Enseñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas, y a trabajar por su bien y por la concordia mutua. Señor, ten piedad de tu pueblo. Pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo, y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú, que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia, haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión. Señor, ten piedad de tu pueblo. Haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo, su Juez, y gocen eternamente de tu presencia. Señor, ten piedad de tu pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.